¿Está bien? Bien, bien, a ver si acabamos la semana. Bueno chicos, yo quiero que salgamos de aquí del plató. Sí, vámonos de aquí. El reto que tenemos hoy es tan bestia como delicado, ¿vale? Tenemos esas dos partes. Venga, abrigados, abrigados. Ay, esto es chico, la verdad. No, es porque son dos pasos. Ya, pero ¿y si nos constipamos? Es que son artistas, trabajan... Es verdad, con su voz y todo. No, no, bueno, pero... El caso es que vamos a hacer algo mezclando ciencia y mezclando precisión. Decisión, conducción de alta precisión. Bueno, es que explicarlo así es un poco raro, pero lo que vamos a hacer es coger una pelota de corcho e intentar llevarla con el efecto Bernoulli. ¿Vosotros sabéis lo que es el efecto Bernoulli? Porque eso... Bueno, ahora mismo... Que no caiga de... El aire, el aire mantiene, ¿no? Que todas las cosas... El aire caliente. El aire en general consigue... ¿Vení por aquí? Mira, vamos por aquí. Consigue que cualquier objeto, ¿no? Si tiene un caudal fuerte, pues no se caiga. Y eso es lo que vamos a hacer. Conseguir que la pelotita no se caiga con... Sí, que voy. Mirando para atrás, para adelante. Bueno, yo me voy a ir metiendo en el coche. Sí. Lo que tengo que hacer es coger esa pelota. Mi coche lleva un secador, que es el que soltará el caudal de aire. Y tendré que hacer este circuito endemoniado, que no me lo podéis haber puesto más complicado. Bueno, eh... Pero la noche tiene que tener tensión. Gracias. Pilar Rubio, el efecto Bernoulli, como decía Pilar, consiste... Si el aire es continuo, se genera una corriente circular que hace que la bola no caiga. Exacto. Excepto que haya cualquier tipo de perturbación. Por ejemplo, que alguien cierre la puerta de golpe. Claro. Es un plató de 700 metros, pero si alguien cierra la puerta, ese airecito... Que cambien las condiciones. Hace que la pum y se cae. O que alguien dé una palma o algo así. Por favor, ni respiréis, ¿vale? Una sola pregunta. Dime, Ricardo. ¿Vas a pasar con el coche por aquí? Sí, pero tranquilo. Tranquilo. Está controlado. Bien. Bueno, eso espero porque solo me ha salido una vez. Venga, esta va a ser la segunda pilar. Pero voy a intentarlo, ¿vale? Venga. Vamos a remontar. Vamos a ir. ¡Ánimo, Pilar! A ver. Enciendo el secador. A ver, a ver, a ver... Es muy difícil. Primero es colocar la bolita, claro que si no... Ponlo ahí, 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 ahí. Vale, vale. Bien. Allá va a pilar. Tiene que ser muy, muy suave todo. Veo, veo. Todo va. La rampa es muy difícil porque al inclinarlo cambian las condiciones. Sí, la bola se desestabiliza con cualquier cosa. Y el balancín es imposible prácticamente. O tiene mucha, mucha, mucha finura o se cae la bola. Ahora lo que tengo que tener cuidado es que no se me caiga el coche. Uy, 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 se mueve mucho ahí, ¿eh? De la rampa. Ya, ya, es que... Y ese bachecito también, cuidado, ¿eh? A ver, voy a ver si voy bien. Venga. Vale. ¿Vas bien? Sí, sí, sí. ¿Vas bien? ¿Voy bien? Sí, vale, vale. Y aquí hay espacio todavía. Ahí recto. Vamos, el bache. Ahí está conseguido. Muy bien. Muy bien, Pilar. Vale, cuidadito ahí el bote. Bien. Ay, 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 ay. Muy bien, muy bien superado. Voy a mirar otra vez porque no sé si me estoy yendo de... No, no, estás bien. Vas bien, vas bien, ¿eh? Miro por el otro lado. De hecho, muy bien. Vale, sigue recto. Que vas... Vas justita por el lado derecho, pero bien. Es que... Con cuidadito. Si se me va el coche, pierdo la... Uy, 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 uy. Uy. Por los pelos. Qué fino. Bien, 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 bien. Ahora el bachecito final. Cuidado. Muy bien. Ahí está. Bien, ahí está la bola. La bola aguanta. Ahora la curva. Hay que hacerla con mucha delicadeza. Esta maniobra tampoco es fácil. Cuidado ahí el aire, ¿eh? Que hay corriente, ¿eh? Sí. Mira, ahí se está moviendo demasiado. Sí. Voy a intentar corregir. Es que baja mucho y sube. Espera. Vale, la tienes estabilizada otra vez. Vamos a ponernos de aquí. A ver cómo encaramos ahora. Va a tener que ir para atrás. Esto es muy difícil. Marcha atrás parece que se va para adelante, Pablo. Sí, sí. Mira, mira, ahora se mueve demasiado. Estamos tirando un montón ahora. Venga, voy a intentar enderezar. Esta es la parte más difícil del circuito. Venga, Pilar, que tú puedes con el balancín. Claro, cuando lo pase, va a caer. No sé si voy recta del todo. Ahí sí, ahí sí. No. Como venías. Como venías antes. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí vas bien. Hacerlo muy despacio para que la caída sea lo menos brusca posible. Estás casi llegando a la parte central del balancín. Vete aquí despacito. Se tiene que empezar a mover en breve. Un poquito más. Eso, un pelín hacia la izquierda. Ahí. Ya está. Ahí. Ahí va bien. No más. Vale. Vamos allá. Esta es la caída. Es el momento más delicado. Wow, wow, wow. Ahí, muy bien. Un poquito más. Wow. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Muy buena. Muy bien. Vale, sigue recto. Vale, Pili, que lo tienes. Finura. Y ahora tiene que depositarla. No. Sí, la tiene que dejar ahí. Una complicación de última hora. Y apagar desde dentro el ventilador. Con lo cual sería la prueba conseguida. Está cerca. Un poquito más, Pilar. Un poquito más. Bueno, pues, pues... Pues, 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 pues... Pues, pues, pues... Pues, pues, pues... Bueno, pues, pues, pues... Un aplauso fortísimo para nosotros. ¡Para la próxima! Bueno... ¡Inde ha preparado un minuto de la Everybody's. ¡Para la próxima! Bueno... ¡Vamos! ¡Muchas a la próxima! ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias a la próxima!